¿Qué es el Banco de la Nación Argentina? y a las decisiones del presidente, decía en el año 2003 cosas como estas. Los escuchamos. Carlos Melcoñán. Yo tomate, voy a pasar tu declaración de impuestos de la DGI. Dámela, debe estar por ahí. No, pero antes se la quiero mostrar a la gente. Porque no te cierran las cuentas, pero la vamos a ver en un segundo. No, dejalo que cierran bien. Bueno, hablemos de eso, querés que hablemos de eso. Mirá, vení, acercá la cámara. No te metes solo en el quirón. No, no, porque las cosas no son así. Acerca, Pablo. Porque cuanto más lo conozcas, más lo vas a elegir. Él también es diferente. Los que ya lo conocen te lo pueden decir. En bienes y deudas, vos tenés total de bienes en el país, declaraste 1.583.331 pesos. Eso está todo correcto y no lo voy a discutir en público. Y en patrimonio neto en el exterior, declaraste 1.247.092. Eso me lo tiene que aclarar el... Esto declaraste, declaraste. Eso está correcto. Bueno, y sacaste dos millones y medio. ¿Cómo hiciste? Y discutamos de lo que vos quieras. ¿Cómo hiciste para sacar dos millones y medio? Si mirás las cosas, está todo correcto. Explícamelo, dale. No, no tengo nada que explicar en público. Preguntémosle a la gente si piensa que tiene que explicar. ¿Cree que usted tiene algo que explicar o no? Bueno, yo en privado voy a explicar lo que corresponde. Además no hace falta, porque eso ya pasó. ¿Cómo ya pasó? Está todo en orden, quedate tranquilo. Porque cuanto más lo conozcas, más lo vas a elegir. Él también es diferente. Los que ya lo conocen te lo pueden decir. ¿Vos fuiste jefe de deuda externa del Banco Central en un momento? Sí, fui... ¿De fines de la dictadura? De línea. Sí. ¿Qué hacías en el Banco Central como jefe de deuda externa? Trabajaba con cuestiones de política macroeconómica. Y cuando un día llegó a tu escritorio un papelito que decía deuda externa privada, ¿qué hiciste? Contesté las cosas que tenía que contestar. ¿Te acordás que contestaste? Veinte años. ¿No te acordás? Sí, me acuerdo de todo. Ah, bueno, contame. Quedate tranquilo. Contame. De esta información. Yo quiero saber si legalizaste uno de los que legalizó la deuda externa privada. Yo te diría, para la gente que está escuchando, no pierdas tiempo de vuelta con esas cosas. Porque vos podés imputar e indagar de Melconian todo lo que quieras. No te digo nada. Quedate tranquilo que está todo correcto. La lástima es el tiempo que estamos perdiendo en términos de saber cómo se van a solucionar los problemas de Argentina. Bueno, contale a la gente cómo vas a solucionar los problemas de Argentina. Bueno, primero tiene que ganar Menem. No hablemos del pasado. Cuando le preguntaba a este muchacho, el periodista, que era un primo segundo de Jorge Lanata, vio que ahora trabaja para Clarín, uno de los ideólogos de la derecha en la Argentina, voy a ser un primo segundo, que siempre en coherencia con el actual, denostaban a la política y le pegaban un poco a los grupos empresarios. Pero, por lo menos en este caso, incomodó, intentó incomodar a este hombre, este economista del poder económico, que dice, no, pero no hablemos del pasado, hablemos del futuro, cómo vamos a salir de esto. Cuando le estaba preguntando si él había sido el responsable de estatizar la deuda externa argentina. La deuda externa argentina que habían tomado los privados, estos mismos que ahora presionaron y lograron que se sancionen leyes para pagarle a los fondos buitres y que van a volver a tomar créditos especulativos privados, que no van a invertir en producción, que lo pondrán en el sistema financiero, como ha pasado a lo largo de la historia. Esa deuda privada, que se había gestado durante la dictadura, que había pasado de 6.000 millones a 48.000 millones en los 7 años de la dictadura, esa deuda de los sectores privados, en un momento, el Estado Nacional decidió que había que estatizarla. Este hombre, Carlos Melconian, fue uno de los ideólogos e impulsores de esa decisión, estatizar la deuda privada, que pagamos y seguiremos pagando todos nosotros. Bueno, por supuesto, con el color de los años, este vocero del Poder Económico, llega a ocupar un cargo hoy con Mauricio Macri. Él esperaba ser el Ministro de Economía, pero como dijo, tantas bestialidades durante la campaña, fue perdiendo algún lugar, aunque no poder. Hoy está como Presidente del Banco de la Nación, pero las líneas económicas centrales, Macri las discute con él. Macri las discute con él, más que con el propio Ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, que para muchos macristas parece un tipo progresista, progresista, así lo tildan, de progresista de heterodoxo a Prat-Gay. Melconian impulsó el aumento de las tarifas, hablaba de un 100%, planteaba la necesidad de quitar los subsidios, y todo esto lo dijo durante la campaña Melconian. ¿Qué pasa? El bloqueo informativo, los medios hegemónicos, no amplificaron estas cosas. Todo esto que está pasando en estos primeros días del gobierno de Macri, lo dijeron, lo dijeron, nosotros aquí lo mostramos, lo que decía Carlos Melconian de cuáles eran las medidas que había que tomar. Él pedía el aumento del colectivo, llevar la tarifa a 7 pesos, bueno, ahora la aumentaron a 6, se quedó corto, aumento del 350% en el gas, en fin, Melconian. Ahora, ¿qué dice este sujeto? Este sujeto que tanto daño le ha hecho al pueblo argentino a lo largo de los años. Dice Carlos Melconian que estos aumentos no van a perjudicar a los trabajadores. ¿Por qué? Porque dice que el ingreso en un hogar en la Argentina es de 19.000 pesos, el ingreso promedio en la Argentina, de los hogares en la Argentina, es de 19.000 pesos. Un matrimonio con dos hijos que trabaja, cobran 19.000 pesos. Eso es lo que dice Melconian, que pasa en el promedio de los hogares en la Argentina. Bueno, y dice que con el nuevo cuadro tarifario, con los aumentos estos que se vienen, la quita de subsidios y demás, los servicios, el pago de servicios, luz, agua, gas, solo van a representar, solo van a representar el 4,7% del total de ese ingreso familiar. Bueno, tipo detestable, lisa y llanamente. Menos de 350 pesos. Claro. Tipo al cual nada le importan las condiciones de vida del pueblo argentino. Tienen muy en claro para quién gobierna y cuáles son las políticas que tienen que implementar para destrozar la economía argentina. Para destrozarla. Bueno. En esta línea vamos a compartir lo que pasaba ayer. Les comentábamos que no se pudo hacer la conferencia de prensa en el Ministerio de Economía porque estaba tomada por los trabajadores a los cuales querían despedir. Pero en casa de gobierno, Dietrich, Guillermo Dietrich, hizo el anuncio de los nuevos cuadros tarifarios. Ahí luego hizo el anuncio de los aumentos. Sí, ya son conocidos. Los colectivos del mínimo de 3 a 6 pesos. Los trenes de 2 a 4 pesos. Algunas variantes de acuerdo a los ramales. El subte, dice Dietrich, es jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires. Pero se habla de llevar el pasaje a 7 pesos y medio. Bueno, ahí anunció también que va a haber una tarifa social. Con descuentos para jubilados, pensionados, los beneficiarios de planes sociales. El combate de Malvinas, empleadas domésticas. Un descuento de aproximadamente el 50%. Que de todos modos pone muy por encima lo que pagan en la actualidad esos sectores beneficiados. Un nuevo y durísimo golpe a la economía popular. Durísimo golpe a la economía popular. Ahora, miren esta imagen. Ahí decía Guillermo Dietrich, agradecía a los que estaban presentes. Les decía que estaban los carroceros, estaba la cámara de transporte. Y que estos aumentos en realidad tienen que ver con la necesidad de los beneficios que vamos a obtener. Yo se los vengo señalando cotidianamente. Digamos, para tener más dinero tenemos que gastar más. Es una cosa así. O sea, como le vamos a pagar 100% más el boleto de colectivo, nos va a salir más barato. ¿Por qué? Porque a partir de eso vamos a viajar mejor. Se van a poder hacer inversiones. Todo un verso infame. Del cual son cómplices los empresarios y los sindicalistas empresarios. Ahí sentado en esa mesa está el secretario general de la UTA, de la Unión Trambiarios Automotor. Una paritaria del 29% y ser cómplice de un aumento en las tarifas del 100%. ¡Gracias!